Por nuestras comidas y por nuestras tapitas. Amén. Amén. Gracias. Hola, Dieguito Leal, ayer te extrañamos mucho. Es que se me olvidó que tocaba compu. Ay, se te olvidó. Y ya cuando te acordaste ya había pasado la clase. Sí. Igual a mí, Miss. Igual a usted, Joshua. No tengan pena. ¿Quién me habla? ¿Nelly? Dime, Nelly. No. Dime, Nelly. No tengas pena. ¿Nelly? ¿Nada? Entonces, vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar. Dime, Abigail. Dime, Abigail. Fíjense que no hay seguido. No puedo compartir pantalla yo porque estoy intentando yo, pero no se puede compartir pantalla. No, estas no pueden porque yo tengo bloqueo al compartir pantalla. Ahorita solo yo puedo compartir pantalla. Dime, Aileen. Gracias. Dime, Aileen. ¿Y me puedo ir a lavar las manos? Claro, te puedes ir a lavar las manos. Gracias. Ahí apaga tu micrófono. Gracias. Hola, Aurel. El día de hoy para los chicos que me estén... Hola, Sofi. El día de hoy y desde ayer, ¿verdad? Perdón, desde el día martes empezamos a compartir pantalla, ¿verdad? Para los niños que están en su compu, ¿verdad? Y pueden compartir pantalla de una vez y voy a ir calificando en vivo. Entonces, para que nos dé tiempo de calificar a todos, ¿verdad? Vemos ahí a Camila uniéndose. Camila, mejor si se pueden conectar a la compu, porfis, para que así de una vez les califique, ¿de acuerdo? Entonces, voy a estar compartiendo pantalla ahorita y les voy a compartir de lo que vamos a trabajar el día de hoy. En pantalla se les está mostrando las páginas que trabajamos el día martes, ¿verdad? Que fue la páginas 60 y 61, que consistía en el procesador de texto. Vimos las partes básicas del procesador. Libro. Vimos esta parte del libro y copiamos esto, esto que está aquí, esto, lo copiamos en nuestro Word y luego compartimos pantalla. El día de hoy quiero que me acompañe a la página 62, 62, esta página donde dice, Escribe las oraciones en un nuevo documento de texto. Y dice, Irma lee un libro. Camila come sandía. Diana toma refrescos. Elena hace una suma. Benito tiene dos pelotas. Juan come una manzana y dos panes. Luis, mamá prepara la sopa. Luis, escucha música. Ana es mi amiga. Emilia es mi hermana. Perdón. Daniel es un bebé. Entonces, vamos a ir haciendo esto. Entonces, todos ahorita, los que tienen las posibilidades, abrimos Word. ¿Habrá Word? El día de hoy vamos a hacer ejercicio en vivo. ¿Habrá Word? Mi, yo no puedo porque mi mamá está trabajando en la compu. Ah, si no, no puede, no tenga pena. Solo mire cómo vamos a ir haciendo nosotros. ¿De acuerdo, Yosho? Bueno, gracias, mis. Gracias a ti. La primera oración es, Irma lee un libro. Entonces, copiemos, por favor, Irma lee un libro. Yo voy a ir haciéndolo. Mis. Mis. Mis, ¿qué página? La página, mis. 62. Mis. Mis lo copiamos en Word. Mis. Sí, por favor. Mis. Mis. Dime, Lupita. ¿La tengo de cambiar el color? ¿Cómo? La tengo de cambiar el color. Ah, sí. Ahorita voy, ahorita voy. Ahorita voy. Voy con ustedes. Yo voy a ir haciendo el ejercicio. Solo les voy a compartir mi pantalla. Aquí. Los que tienen libro me van a ir apoyando con las oraciones. Entonces, vamos a ir aquí. Irma lee un libro. Vamos copiando. Todos, por favor. Me manda un like cuando yo haya copiado. Irma lee un libro. Todos en Word. Más en el like. Mi computadora, la computadora es muy lenta. Ah, no tengas pena. No lo vayas a estar tocando porque se va a trabar, entonces te va a dejar de funcionar. Mis. A su tiempo. Dime. Mis. Mis, ya terminé. Me acabó lo conectado. ¿Qué estaban haciendo? Natalia, ahorita vamos a trabajar la página 62. Vamos a ir con la mis trabajando. Dije, Abraham Word. Estamos en Word y copiamos la primera oración donde dice, Irma lee un libro. Bueno. La primera oración. ¿Quién me habló? Ian. Dime Ian. ¿En cuál página era? ¿Qué se me olvidó? Página 62. Estamos en la página 62 de nuestro libro. Sí. Ah. Bueno. Dime, Jordan. Voltea la pantalla, Jordan. La mis. Ya copié Irma. Lea un libro. Ah, va. Vayan conmigo. Vayan conmigo. Mande un like. Vamos a cambiar todos juntos. Así vamos a ir con la mis. Aquí. Los que tienen su libro. Mis. Los que tengan compu. Selecciono. Mis. Mis. Dime. Dime habla. Mis, ¿qué página es? 62. ¿Qué tamaño? Página 62 del libro de informática. Mis. Dime, Jordan. ¿Con qué tamaño le ponemos? ¿Con qué tamaño le ponemos? Ahorita voy a ir con eso. Necesito que si tienen alguna otra duda que no sea tamaño me digan porque ahorita voy a indicar eso. ¿Dudas? Hola, Vale. Estamos trabajando en el libro Página 62. Ejecutando Word. Trabajando. ¿Cómo? Y sepa libro. Si no tiene libro, la mis está colocando aquí. Copie y va trabajando con la mis. Hoy es trabajo con la mis. Vamos a ir todos trabajando. Tenemos que poner las caritas. Tenemos que poner las caritas. Tenemos que poner las caritas. Hay micrófonos encendidos, por favor. Ahí recuérdense que le estoy tomando en cuenta la participación y el seguimiento de instrucciones. Entonces, voy aquí. Voy a buscar desde la A y voy a buscar la fuente que se llama... Voy a ir hasta la B. Voy a seguir buscando en la B. Y se llama Bell. Y se llama Bell. Miren esta. Bell MT. Esta que la mis puso. Miren. Bell MT. Esa es la primera fuente que vamos a usar. Y la vamos a colocar en tamaño 16. Miren. Con color morado. Miren ahí. Tome en cuenta. Fuente Bell MT. Tamaño 16. Color morado. Vaya copiando con la mis. Le voy a dar un tiempito. Me manda un like cuando ya haya terminado, por favor. Así vamos a ir despacio. Tal vez no vamos a terminar todo, pero vamos a ir despacio. Dime, Alan, activaste tu micrófono. La comodora es muy lenta. No, por fin. No, ya no lo tengo. Ya, mi. Ya. Ya buscaste bien Bell MT en la B, Tulio, en la B. Hoy vamos a ir trabajando ejercicio juntos. Hoy vamos a ir trabajando ejercicios juntos. Mi. Mi es que tengo que subir eso. Sí, por favor. Eso está en el libro. Tienes tu libro, Alan. Página 62. Lo único que va con la, con, apoyándose con la mis. Vamos a ir colocando diferentes fuentes, diferentes colores, diferentes tamaños. Al final le tiene que quedar el texto como a mí me está quedando. Sí. Dime. Ese tipo de letra no me aparece. ¿Ya buscaste en las B? Sí. Por cada fuente, escúchame bien. Por cada fuente que no le aparezca a usted, usted va a colocar Arial. Simple. Arial. Arial 16, color morado. Para los que no tengan esa fuente. Al que no encuentre la fuente que la mis coloca, Arial 16, color morado. ¿Quién me dijo, mire, mis? Pablito, Janel, ¿no han ido por tu libro, mi cielo? No, mis. Ah, va. Necesito que con el libro nada más me mandan las páginas hechas y eso está bien. ¿De acuerdo? Sí, mis. Hoy le dices a tu mami. Gracias, nene. Bueno. Mande like. Aquí Natalia dice que ya. Muy bien. ¿Quién más ya terminó? Melisa dice que ya. Morente dice que ya. Bien. Mándeme solo su like. Al final reviso yo. Cami, ¿cómo vamos? ¿Ya pudiste, mi cielo? Sí, mis. Ah, va. Mande su like para yo saber que ya terminaron y avanzar. Gracias, Justin. Gracias, Joshua. Gracias, Cami. Mande su like. Gracias, Ashley. Gracias, Ian. Sí. Ya te lo he comprado. Sí, ahorita me acabo de conectar. Disculpe. ¿Qué estás haciendo? Estamos en Word. Word. Todos abrieron Word. Y estamos trabajando página 62 del libro. Si no tienes, tienes que ir trabajando con la Miss junto con lo que está en pantalla. Gracias. Vamos a la siguiente oración. A ver. Josh. Ok. ¿Qué dice la siguiente oración? Después de Irma, lea un libro que está escrito. ¿Qué dice Justin? ¿Qué dice Justin? Lee, mi cielo. Después de Irma, lea un libro, mi cielo. ¿Qué oración sigue? Sí, tienes tu libro. No. Nada. Gracias, nene. Gracias. Ailín, ¿tienes tu libro? ¿Sí? No. Gracias, Natalia. ¿Tú sí tienes tu libro? Yo mismo. Sí. Gracias. Léenos, Natalia, por favor, lo que dice después de Irma, lea un libro. Camila come sandía. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a ir colocando Camila come sandía. Punto. Y esta, lo vamos a ir, me dicen cuando ya lo hayan escrito, le vamos a poner. Sí. Ahora es el tamaño. Ahorita voy. Vamos a ir escribiendo y vamos a buscar la letra C. Miren, C. Hay una fuente que se llama Castellar. Castellar. Y esta va a estar en tamaño 20, con color verde. Mire, así. Castella, color verde, tamaño 20. Aquí arriba puede ir viendo las fuentes, ir buscándolos. Estamos en la letra C. Camila come sandía. Vamos. Like cuando ya haya terminado. Like cuando ya haya terminado. Mis, ¿qué color? Perdón, es que estaba... ¿Qué color está en la pantalla? Mire mi pantalla, mi cielo. ¿Qué color? Gracias. Gracias, gracias. Ahí pueden ir leyendo arriba, dice Castellar 20, verde. Mande like si ya terminó para saberlo y para que la mis sepa que usted ya terminó, ¿verdad? Si no consigo mi fuente... Sí, no tengo este tipo de fuente. Arial, Arial. Aquel que no consiga la fuente, coloque Arial. Arial simple. No le busque otro Arial. Arial simple. Así. Arial se llama. Es la primera que nos sale. Arial. Una de las primeras. Mis, ¿qué tipo de letra? Castellar. Arriba dice. Mira, arriba dice Castellar. Donde está la fuente. Donde cambias fuente dice... Gracias. Gracias. Ya tenemos tres que van terminando. Me manda su like para yo avanzar, por favor. Gracias. Tenemos tres. Camila está con las dos manitos. Ya me aparece. Arial, entonces, nena. Arial, no tengas pena. Arial. No aparece Arial tampoco. Ahí Arial sí está. Arial sí está. Búscala. Esta es predeterminada para todas las computadoras. Ahí está. Es una de las primeras que está ahí. Arial. Así. Gracias. Ya veo ahí a varios. Varios que ya me mandaron like. Gracias. Joshua. Mis, este, yo no tenía, yo no tengo esas, esas opciones que usted tiene. Entonces, me puse Arial. Está excelente. Así es la instrucción. Esa es la instrucción. Joshua. ¿Qué sigue después? Una pregunta. ¿Qué tamaño? ¿Tamaño? ¿Qué tamaño de letra? ¿No le miran el tamaño ahí? Ah, veinte. Gracias. Veinte. Gracias. Gracias. Ahí vamos identificando. Joshua lee la oración. Después de Camila, ¿cómo es sandía? ¿Qué sigue? Diana toma refresco. ¿Cómo? Diana toma refresco. Muy bien. Entonces, escribo Diana toma refresco. Esta lo vamos a colocar. Mire, por favor. La selecciono. Y esta la vamos a colocar. Vamos a seguir buscando. Hacia abajo. Mire lo que hace la Miss. Solo baja. Así despacito. Después de utilizar Castellar. Vamos a buscar una fuente que se llama Comic Sans. Miren. Comic Sans MS. Así. Le voy a dar clic. Le voy a colocar tamaño 18. Y el color va a ser naranja. Mire, así. Ese es naranja. Vamos a poner acá este naranja más fuerte para que identifique. Ahí estamos. No hay naranja del que yo necesito. Lo voy a ir creando. Ah, naranjado. Vamos a ir viendo. No nos da el naranjado. Naranjado. Mira, ¿cuál es la fuente? La fuente se llama Comic Sans MS. Y tamaño 18. Y color es naranja. Yo estoy creando mi anaranjado porque aquí no me aparece un naranja. Naranja, naranja. Ahí estamos. Ahí está. Ahí estamos. Yo creé mi color. Ella está haciendo lo mismo que usted. Mire, mire la letra. Dice Comic Sans 18, color naranja. Comic Sans 18, color naranja. Vamos, pues. Manda su like. Sí. Si no hay o Comic Sans, Arial. Arial. Dime, Ángeles. Yo ya terminé. Muy bien. Mande su like. Mande su like. Gracias, Justin. Gracias, Justin. Justin ahí va rapidito con nosotros. Muy bien. Así me gusta que estén listos. Muy bien, Natalia. Muy bien, Ian. Despacito. Despacito. Vamos ahí. Los que se van quedando atrás no tengan pena. Luis. Dime, Lupita. No, yo solo la mira a usted. Yo no miro a todos. Yo solo la mira a usted. Solo la mira a usted. Y yo solo la mira. Ah, sí. A mí sí me miras. Mi plan es que aniremos compañeritos, ¿no? Ah, porque estamos trabajando. Tú estás trabajando en la computadora. Entonces, solo te queda la pantalla del que está dando la clase y no de todos los demás. Entonces, después los vas a ver. ¿De acuerdo, Lupita? Sí. Bueno. Gracias. Vamos. Veo que ya pasamos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasó, Jorda? Es que no funciona esta cosa. ¿Qué pasó, mi cielo? ¿Qué te pasó? No funciona. ¿Qué es lo que no funciona? Se trabó. Ya no abrió. Es que no sé por qué esto me pasó aquí. Sí, pero estoy aquí con mi mamá, pero no se mueve esta flechita. Ya sé. Mira mi pantalla y me dices. Mira mi pantalla. Tú estabas así y quedó así. ¿Así quedó? Así no quedó. ¿Me puedes enseñar cómo quedó? Quiero ver. ¿Y abajo? Ah, no le diste Enter. Solo dale Enter, mi cielo. ¿De cuál es Enter? Enter. Es la tecla Enter. La tecla diferente. Es la tecla que me sirve a mí para bajar. ¿Verdad? Siguiente línea. Miren. Enter. Sí. Mi ya, pero no me sale. ¿Qué es lo que quieres que te salga? Quiero ver. Enséñame la pantalla. No me enseñes. Es que no miro la pantalla, mi cielo. La pantalla. La pantalla, la pantalla. No, mi cielo. No la logro ver. No la logro ver. Puedes voltear la cámara del teléfono para que tú mires lo que yo estoy viendo. Ya se la enseñó. Vaya, gracias. Vaya. Creo que se salió de ahí de una vez. Jordan. Ahí está. Enséñamelo, Alan, por favor. Ah. Ahí está bien, Alan. ¿Qué dijo? Ahí está. Ahí está, Alan. Ahí sí miro. Ahí sí miro. Ahí está. Ahí está. Eso, eso que dice, eso que está en gris. Sí, eso, tal vez le pusiste lo, lo, le pusiste esto que yo hice, mira, mira mi pantalla, mira mi pantalla. Tal vez le colocaste aquí y por eso le colocaste esto. Mira. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vuelve a seleccionar la palabra, vas aquí donde dice AB. Sí, qué tamaño. Te das clic donde dice AB y luego buscas donde dice sin color y le das clic y se va a quitar. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Julio, ¿tienes libro? ¿Tienes libro? ¿Tienes libro? Sí, 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 sí. Pero lo que quiero saber es qué tamaño. ¿Ven? Dieciocho. Dieciocho. Vamos a ver, vamos a la siguiente si no nos atrasamos. ¿Quién tiene libro? ¿Nos quiere leer la siguiente? ¡No! Dímelo, ¿qué leían? ¡Leían! ¡No! Elena hace una suma. ¿Cómo? Elena hace una suma. Elena hace una suma. Vamos copiando y luego de seleccionar. Mira, no puedo copiar. ¿Qué no puedes hacer, mi cielo? No puedo escribir ni puedo hacer nada. Deja que se componga solito. En plan, no, tú apachaste varias veces. ¿Qué es lo que queremos ver? Después de cómic, vamos a buscar una letra que se llama Copper Black. Miren la que está buscando la misa en pantalla, por favor. Esta que tengo aquí en color gris, Copper Black. Esta, Copper Black. Tamaño 24. Tamaño 24. El color amarillo. ¿Qué es lo que queremos hacer como nosotros queramos? ¿Cómo? No, Joshua. No es como ustedes quieran. Te das cuenta ahí, estamos utilizando diferentes fuentes. Al final, cuando yo te revise el trabajo, te tienen que quedar de la misma manera como yo lo estoy presentando aquí en pantalla. Está bueno, Miss. Gracias, Angie Morente. Angie Morente indica que ya completó. Gracias. Mire lo que estoy haciendo aquí. Aquí arriba, ¿ven? Puede usted ver la fuente, Copper 24. ¿Qué tamaño, Miss? 24. ¿Veis? Ahí puede ver ahí. Mire mi pantalla. Aquí mira el color de fuente, el tamaño y el estilo de... Perdón, la fuente, tamaño y el color de fuente. Eso lo voy a ver aquí. Ahí mira, puede revisar mi pantalla. Alan, no tengas pena. Espera que ya solita... Miss, no tengo Copper Black. Si no tienen Copper Black, ¿cuál deben de usar? Arial Black. Arial, Arial nada más. Arial. Si no encontramos Copper Black, Arial nada más. Así, no tenga pena, no tenga pena. Miss, ¿usted sabe que yo lo hago como otra manera? Lo haces de otra manera. Primero colocas la fuente y luego escribes. No. ¿Dónde? Yo solo puedo que esté en nombre y solo escribo mejor. Ah, excelente, Lupita. Muy bien. Mire, la apagué y la prendí y ya funciona. ¿Cómo? ¿Ya, ya? Es que la apagué y la prendí y ya funciona. Ah, va. Mejor. Entonces, ve despacito. Si quieres, después vamos a ir despacito. ¿De acuerdo, Alan? No tengas pena. Vamos a la siguiente. Manden su like, por favor. Yo quiero saber si ya terminaron. Yo no sé cómo hacer una captura. ¿Captura? Ajá. Aquí en la computadora, si quieres, te quedas conmigo de último y yo te enseño. ¿De acuerdo, Alan? Está bueno. Es que para copiarlo, porque como me estoy atrasando mucho. Ah, va. No tengas pena cuando termine yo. Si quieres, este archivo te lo puedo enviar para que tú lo... Te mando la captura. Ah, está bueno. Bueno. Entonces, dime, Cami. Dime. Mi... Mi, ¿cuál era la siguiente? ¿Qué siguiente? ¿La que sigue después de esta? No, la de Diana. Diana. Ahí dice. No la miras en pantalla, ¿no? Diana toma refrescos, Camila. Pero después dice que Elena hace una suma. Elena hace una suma. Pero en Diana la fuente. Ah, la fuente es copper black, tamaño 24. Mi, yo la puedo hacer por un poquito con mi libro. Mira, Cami. Es esta, mira. Esta. Copper black, 24. Color de fuente, amarillo. Mi, es la de Diana. Mi, le digo la quinta. Pero la de Diana. Ahorita voy. En la de Diana. ¿Cuál es la fuente de Diana? Excelente. Esto te voy a decir. Es Comic San. Comic San. MS. Tamaño 18. Color naranja. Está bien, Lupita. Ahorita nos vas a decir. Alan, apaga tu micrófono, mi cielo. Ya. Mami, eso es lo que quería decir. Sí, puedo leerla. Ahí nos dice tu quinta. Después de Lupita, te toca a ti, ¿de acuerdo? Eso es bueno. Gracias. Lupita, lee la siguiente, por favor. Benito tiene dos pelotas. Benito. Tiene dos pelotas. Tiene dos. ¿Está con número o con letra, Lupita? Número. Gracias. Gracias. Tiene dos pelotas. Vamos aquí. Esta la vamos a colocar con una fuente muy fácil. Vamos a colocarle a Arial. Le vamos a colocar tamaño 26. Y el color de fuente de esta va a ser negro. Miren, así. Arial 26, color negro. Arial 26, color negro. De esta manera. Miren. Y es Arial. Arial. Esa es Arial 26, color negro. Arial 26, color negro. Mande sus likes, chicos, para que yo saber que si ya puedo avanzar o no. Arial 26, color negro. Vamos ahí lentos, despacito, que no hagamos todas, ¿verdad? Joshua, ¿cómo va, mi cielo? ¿Qué pasó? Me hiciste que ya me voy a conectar a la compu. Ah, va. No tengas pena. No tengas pena. Vamos a ir despacito. No tengas pena. Bueno, mis, gracias. Aunque si nos toca la otra clase, ya nos va a caer segundo. Mis, ahora sí ya puedo leer la... La otra son los que me den autorización. Quiero ver esperando a ustedes. Usted me manda like y yo sigo. Mande like si ya terminó, por favor. Para que la mis sepa que usted ya está terminando. Muy bien, Ia. Muy bien, Ángeles. Muy bien, Melissa. Muy bien, Ashley. Sí. Excelente. Veo ahí muy bien, Natalia. ¿De qué tamaño era la... Gracias, Rubiés. Diana. Diana. ¿Qué era el tamaño? Gracias, Paulito Mayen. ¿De qué tamaño era Diana? ¿Sí? La letra. Ajá, Diana. Pero es de Diana. I. Ah, va. La letra es Fuente, Comixam, TMS. Tamaño 18, color naranja. Me guardo. ¿Me ha enseñado? ¿A mí puedo ir a España? Sí, puedes, Paulito. Vamos a la siguiente. Gracias. Veo ahí varios likes. Gracias, Elizabeth. Gracias, Paulito Mayen. Gracias, Vale. Gracias a todos los que... Perdón que no mencione a todos. Gracias, Adrián. Pero aquí tengo una pantalla más chiquita. Lee, Alan. Lee la siguiente. Vamos a la siguiente. Dice... Juan... 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 Come... Una manzana... Y dos... P... Ah, no. Panes. Un número. ¿Es número? Sí. Son números. Son números. Son números. Los dos. Los dos. Ajá, los dos son números. Gracias. Gracias. Una manzana y dos panes. Así es la oración. Esta... La voy a seleccionar. Y voy a usar la fuente. Ahorita voy con la fuente. Voy a bajar. Miren, la misa está bajando. Baje despacito. Aquí les voy a dar más tiempo. La oración. Sí, se me apagó la compu. No tengas pena, Jonathan. Aquí estamos todavía. ¿De acuerdo? La de Juan. Come una manzana y dos panes. La fuente se llama elefant. Elefant. Como elefante. Elefant. Y el tamaño que le vamos a dejar a esta va a ser veinte. Veinte. El color que vamos a elegir va a ser rosado. No hay rosado. Cree el rosado. Por favor. Miren. Miren. Es... Es... ¿Tiene años? ¿Qué tamaño? Veinte. Tamaño veinte. Fuente. Elefant. Tamaño veinte. Color rosado. Vamos, pues. Vamos. No puedes. Dime, 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 Diego Leal. No tengo el tipo de elefant. Si no hay elefant, ¿qué tenemos que usar? Arial. Arial. Correcto. Si no tiene la fuente, Arial. No tiene... Dime, Diego Leal. Perdona. Mi tamaño veinte. Correcto. Mande su like cuando ya haya completado. Por favor, mande su like. Mande su like. Pero ya no era Dieguito. Ah, perdón. Perdón. Me como... Gracias, Angie Morente. Gracias, Natalia. Veo aquí varios likes ya. Gracias. Gracias. Bien. No, ella no. No tenga pena. Yo solo estoy preguntando. Gracias, Ian. Mira, para los... Sé que esta sonación es muy larga. Dime, Ailín. Sí, no, Arial. Mis, ¿cómo le pongo el color rosado? Ah, va. Mira mi pantalla. Te voy a enseñar cómo lo voy a hacer yo. Seleccionas. Mira. Yo solo voy a seleccionar esta, aquí. Voy a ir aquí donde dice fuente. Mira. Y como no está el rosado, voy a ir a donde dice más colores. Me va a aparecer esto o me va a aparecer la, eh, como una, como este. Este o este me aparece. Entonces, yo voy a elegir aquí el rosado que quiero. Si me apareciera este, pues, yo lo busco aquí el rosado. Aquí el tono del rosado que necesito, mira. Y le doy a aceptar. Entonces, automáticamente ya me queda rosado. ¿Sí? Gracias. Dime, ¿quién habló? Disculpe. Dime, dime. Joshua. Dime, Joshua. No tengas pena. Dime. Disculpe, no sabe qué es. ¿Cuál es la letra de Juan come una manzana y... ¿Cuál es pan? Esa letra es elefant. Elefant. Ah, gracias, Miss. Si no encuentra la fuente que yo estoy colocando, ponga Arial. No tenga pena. Arial. ¿Verdad? Me manda like cuando ya haya completado, por favor, para yo saber e ir avanzando. Ya creo que nos quedan únicamente... Vamos a ver cuántas ocasiones. Creo que nos quedan... Nos quedan cuatro oraciones. Quiero ver... Sí. No, cinco. Dos, cuatro, cinco oraciones. Vamos, chicos. Vamos. Y faltan dos minutos. Faltan dos minutos. Hoy tienes ese ejercicio junto con la misma. Aunque no hagamos todo, pero quiero revisar cómo vamos a trabajar. Ya la había puesto y se me quitó. ¿Qué te pasó, Cami? Camila, tenés un ejercicio. No se frustren. Si no sale una, vamos a volver a intentarlo. No tenga pena. Tranquilos. Vamos a ir despacito. Vamos a ir despacito. Adriana, Elena, Benito y Juan. Ajá, ¿qué quieren? La fuente. No importa si no es el mismo tono de rosado que el... No importa. Que usted puso. No importa, nena. Es el rosado que tú quieras. Es el rosado que tú creaste. ¿De acuerdo? Gracias a ti. Gracias. Gracias. Jonathan, ¿tú querías la fuente? Muy natal. ¿La fuente de cuál? Mi esco, la fuente de la primera. ¿La fuente? Ahorita voy con la fuente. Solo alguien tiene encendido el micrófono. Alan, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Pero, ¿cuál es el...? Ay, ya se me olvidó. ¿Cuál tamaño era? ¿Cuál tamaño era la primera? ¿La primera? Es que cuando pagó la fuente, se me fue todo. No tengas miedo. La primera era Bel, fuente Bel, tamaño 16, color morado. ¿Estoy repitiendo? Tranquilos ahí. La primera era Bel MT, tamaño 16, color morado. La segunda, la segunda era Castellar, tamaño 20, color verde. La segunda, donde dice Camila, Castellar, tamaño 20, color verde. Esa era la segunda.